¡Cállate! Te acabo de enviar un emoticón de un camión de bomberos tirándose un gas Genial, te enviaron un emoticón de una pollita tirándose un gas en la cara de un anciano Espera, ¿qué mierda es esta horrible cosa? Demonios, parece que te está acosando alguien Esperen, ¿ustedes están hablando de... ¿La luna acosadora? Sí, así es Sí, eso creo La leyenda dice que si le envías a un amigo la luna acosadora tres veces Él recibirá un mensaje de la luna acosadora con emoticones de cómo va a matarlo Espera, ¿tienen que ser tres mensajes separados? O puedes hacerlo en el mismo mensaje ¡No lo sé! O puede ser mezclada con otras cosas Sí, puede ser como luna acosadora, vaca, gas, gas... ¡No lo sé! ¡Solo no lo hagan! ¡Dios! ¿Qué fue eso? Le envié a la luna acosadora tres veces ¿Por qué hiciste eso? Bueno, míralo, no es el personaje principal y es minoría, así que es reemplazable No soy minoría ¿En serio? ¿Entonces por qué tienes subtítulos? ¡Oh, Dios mío! Viejo, recibió un mensaje de la luna acosadora ¿Qué? Estos emoticones no tienen sentido Buena broma, Ian ¡Idiota! ¡Yo no entiendo eso! ¿Tan solo podemos dormir? Ser minoría aquí es agotador ¡Oh, espera! ¡Pipi antes de dormir! ¡Ajá! ¡Yo también! ¡Caca antes de... ¡Cagarla! ¡Ajá! Viejo, mira, su trasero fue quemado Espera un segundo ¡Oh, Dios! ¡Le cortaron su cosita! ¡Oh, ya entendí! Dice, freiré tu trasero de burro y te rebanaré la punta del pico ¡Esta luna molesta es realmente inteligente! ¡Entonces la luna molesta es real! ¡Genial! ¿Qué? ¡No es para nada genial! ¡Es como Hitler de genial! ¡Lo cual no es nada genial! Viejo, ¿cómo puedes comer a medianoche en un momento como este? Porque da, tengo hambre y es una piñamada, ¿qué crees? Ok, entonces ¿quién invitó a ella? Pensé que en la película le faltaba algo de sex appeal, así que... Espera, ¿qué película? ¡Esa molesta luna me envió muchos emoticones! ¿Qué? ¿A ella también le enviaste la luna acosadora? ¡Que eso se estaba poniendo un poco aburrido! ¡Demonios! No la tiene a mi boca y está por toda mi blusa nueva Creo que esto ya tiene un poco de sex appeal ahora Este baño caliente me quitará esta cosa Espero que no haya ningún objeto electrónico que me electrocuta mientras estoy aquí Tal como lo dice este mensaje Debemos llamar a la policía Haces eso y también te mando a la luna acosadora ¡No tienes las agallas! ¡Oh, en serio! ¡Idiota! ¡Nos condenaste a todos! ¡Como sea! ¡Uh! ¡La luna acosadora me la vendrá a meter! ¿Qué demonios significará esto? Oh, esa está súper fácil Dice que te arrollará un auto cualquiera De camino a comprar un árbol de navidad No, estoy muy seguro de que dice Que me recogerá y me llevará al bosque y me meterá al dedo gordo ¡Vine a acosarlos! ¡Oh, jefos! ¡Co-re! ¡Vine a acosarlos! ¿Por dónde corremos? ¡No lo sé! ¡Solo no te tropieces con cualquier cosa! ¡Cuando las personas las persiguen se tropiezan! ¡Bien! ¡Vamos viejo! ¡No te riendas! ¡Solo mira lo que haces tú! ¡Voy a acosarlos! ¡Voy a acosarlos! ¡Voy a acosarlos! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Iré a acosar a alguien más! ¡La mejor pijamada de todas! Para ver detrás de cámaras, bloopers y... ¿Esto? ¿Te hace cosquillas? Un poco de cosquillas, pero se siente bien. ¡Haz clic abajo en la descripción! Te quedo un poco en el hombro. Sí, ahí, justo ahí. Le tengo. Asegúrense de hacerle clic en el botón de suscripción o les enviaré la luna acosadora tres veces. ¿Hablo en serio? ¡No me hagan enviar la tercera! ¡Gracias!